Una inversión muy importante porque no solamente comprarlo el aparato, sino también el hecho de hacer las columnas, colocarlas, la instalación eléctrica y el funcionamiento del semáforo. Así que la verdad es que, como siempre digo, es algo que hace muchos años lo estábamos pidiendo ante el gobierno provincial porque entendíamos que tenía que ser una respuesta porque se trata de la intersección de dos rutas provinciales justamente, pero bueno, no llegando a esa respuesta desde la comuna se hizo un gran esfuerzo para poder adquirirlo y hoy ya podemos decir que San Carlos Sur cuenta con su primer semáforo en la intersección de dos rutas provinciales, que era una zona bastante compleja por el tránsito, el tránsito pesado también, así que le pedimos también a la población que circule con precaución, que vea también los carteles de tránsito y las indicaciones que se respeten para que pueda funcionar todo normalmente. ¿Es un semáforo de dos tiempos, de tres tiempos? De cuatro tiempos porque ambas calles son de doble mano. Bien, perfecto. Vale la pena mencionar también que si bien no hubo accidentes graves allí, va a servir como para frenar un poco el ingreso a altas velocidades de la gente que viene de la ruta, en particular de las 6. Totalmente. Ese es principalmente el objetivo. Como eran dos calles con los dos sentidos de circulación, era como medio confuso quién tenía que doblar primero, venían a alta velocidad, se cruzaban las calles sin detenerse, sin mirar a ambos lados. No hubo accidente de tránsito, por suerte, creo que no hubo, pero estuvo muy cerca de que sucediera por estas cuestiones, por estas imprudencias. Muy bien. Bueno, a partir de mañana entonces, en pleno funcionamiento. A partir de mañana, así que bueno, repito que es el primer semáforo que va a funcionar en la localidad. La verdad que estábamos muy contentos porque le pudimos dar respuesta a una demanda de la comunidad, porque la verdad es que cada vez que hablábamos con los vecinos era un tema que surgía, la problemática que se daba en esta esquina. Reiterar que por favor se circule con precaución y que se respeten las señales de tránsito. Muy bien. Esto no quita que tal vez en el transcurso de este año o en base a los resultados que lleguen mediante este semáforo, a fines de este año o el año próximo o el siguiente tal vez haya que poner otro semáforo, fundamentalmente por la calle San Martín. Sí, sí, sí. Porque, como te digo, en esto de observar cómo es la circulación, tengamos en cuenta que también aumentó muchísimo más la cantidad de vehículos que hoy están circulando en el éxido urbano, que por ahí no somos muy prudentes tampoco al circular y me incluyo porque es algo ya generalizado. Entonces, bueno, iremos viendo cómo funciona este semáforo, si también hay que reforzar con cartelería o con alguna otra señalización que optimice la circulación vehicular y ver si a futuro es necesario colocar otro. Muy bien. Florencia, dejamos este tema de lado. Vimos y estamos observando un recambio de luminarias en distintos espacios públicos. ¿Cuántas llevan cambiadas? ¿Qué tipo de iluminación están colocando y cuántas piensan colocar? Estamos realizando una inversión muy importante en lo que es la optimización de la luminaria LED en San Carlos Sur. Llevamos ya con un recambio de casi 50 luminarias LED y ahora en los próximos días vamos a hacer un recambio de 250 luces aumentando la potencia a 150 watts en cada una de las luminarias. La verdad es que estamos muy contentos de poder realizarlo porque el objetivo de esta gestión era eso, mejorar un poco el tema del alumbrado público, cambiando las luminarias y también colocando más columnas de iluminación en donde haga falta. Y en los próximos días también vamos a empezar con una obra muy importante para San Carlos Sur que va a ser la iluminación de circunvalación. Se van a colocar más de 60 columnas de iluminación en todo lo que es Calle Moreno, desde López y Planes hasta por Calle Rivadavia. Así que la verdad es que estamos muy contentos de poder llevar adelante esta obra.